En la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT se llevó a cabo la conferencia de prensa para dar a conocer la conformación de la Mesa Regional del Sector Público, la cual se conformó a lo largo de todo el país y que comenzará con el proceso de difusión de los diversos puntos que integra el pliego de petitorios que se negocia con el gobierno. Es dar a conocer el inicio en la región de la Mesa de Negociación del Sector Público, donde, bueno, siguiendo los lineamientos que se han dado a nivel nacional, debemos cumplir con informar a la comunidad, a los funcionarios que ya está constituida la Mesa y que en cierta forma empezar a difundir cuáles son los petitorios y cuáles son los puntos en los cuales se están girando las discusiones con el gobierno. También llamar al gobierno a que una vez por todas se sienta a negociar, se sienta a conversar con los funcionarios, que en cierta forma hoy día vemos que no hay mayor intención y mayor ánimo por parte del gobierno de dar avance a este proceso de negociación. Es un proceso que todos los años se desarrolla. Esperamos que este año el gobierno esté a la altura de las circunstancias y que una vez por todas dignifique a los trabajadores públicos en sus demandas. Este pliego, el cual fue entregado a la Intendente Regional durante la jornada de este viernes, cuenta con una serie de puntos que se han repetido en negociaciones anteriores y que el gobierno no ha querido aceptar, como es el tema del bono de zona extrema. Bueno, está estabilidad laboral, el reajuste de un 8.8%, temas tan sensibles como Sala Cuna, respeto al mismo funcionario, se pide que en cierta forma se cese por parte del Estado las prácticas antisindicales en los funcionarios públicos, estabilidad laboral, y bueno, una gama de situaciones que están plasmadas en el documento donde se refleja el sentir del funcionario y que en cierta forma esperamos que sean escuchas por el gobierno. Otro de los puntos fundamentales es el cambio del sistema previsional, ya que según los dirigentes no apoya ni beneficia a los trabajadores del país. Aquí nosotros queremos que el Estado sea solidario con los trabajadores y que los fondos de los trabajadores no los estemos perdiendo y que se lucren algunas personas con nuestra plata y que se mantenga un país con la plata de los trabajadores. Porque el señor José Piñera dice que si el Estado es solidario los países se empobrecen y eso me parece que no corresponde. Nosotros somos trabajadores que damos la vida, ¿no es cierto?, para poder llegar, ¿no es cierto?, en el último instante ya, para tener una pensión, ¿no es cierto?, que sea digna. También piden contar con seguro de cesantilla, con el cual no cuentan actualmente, así como también la eliminación de los funcionarios a honorarios o código del trabajo, ya que ellos también son funcionarios públicos, pese a que no son considerados de esa forma, por lo que merecen todos los beneficios que estos reciben. El presidente regional de la CUT señaló que existe una agenda de actividades, comenzando el próximo lunes 14 de octubre, donde se llama a que los funcionarios públicos en sus reparticiones exijan al gobierno sentarse a dialogar y que permita que se desarrolle este proceso de negociación colectiva como corresponde. Grimaldo manifestó que ya se está anunciando una movilización nacional para este 22 de octubre y donde no se atendería ningún servicio público.